Abdul Vera, padre de Brígida, apunta como responsable a la Alcaldía Municipal por la muerte de su hija. Afirma que en la parte posterior funcionarios realizaban trabajos de soldadura. Cree que de ahí se emitieron los tóxicos que cegaron la vida del adolescente de 17 años de edad que es velada de Miraflores. Había autos y nadie dice que era un tallo de soldadura. Ahí soldaban, ahí dejaban autos viejos. Y el alcalde, ayer anoche yo escuchaba, que dice solamente dejamos pinturitas, pinturitas y ni se que ha dicho una vez anoche en el alcalde. Yo escuchaba, eso es mentira, ahí dejaban autos y entonces ¿con qué soldaban? Y al día siguiente, cuando ya pasó todo, lo había limpiado, lo había sacado. Para saber qué dirá el examen de toxicología, el padre descarta que su hija y los 18 estudiantes hayan quedado intoxicados por haber consumido, una bebida. No, no creo, por un vato de fresco no creo. No creo, porque no creo que le ha invitado. No sabe quién le ha invitado, será por el resto. No, dice que era un alumno del colegio que le ha invitado. O sea, pues las chicas las han invitado, pues sacado. Pero eso no va a ser, nosotros hemos averiguado, hemos hablado hasta con el vendedor, todos hemos explicado. Que no, no, de la tienda mismo ha venido el que ha vendido, ha venido, ha dicho no, yo le he vendido el de fresco. Tenemos entendido que ya se tiene un informe concluido, un informe de perito que se ha desarrollado desde horas de la mañana en la unidad educativa en Mallaza, donde se produjo esta intoxicación a niñas y adolescentes. Pero la información nos actualizará, ahí está Omar Torres. Omar, adelante. Vamos contigo. ¿Cómo está compañero? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí con Ornel Pasalto, también para que nos dé detalles de todo el perito que se ha realizado en este centro educativo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estamos en vivo para F10. Bueno, muy buenas tardes. Como manifestábamos, ya con el requerimiento fiscal que tenemos del Ministerio Público, ya anoche vino personal del ITCUP, hicimos un acordonamiento, ver los lugares, y hoy ya trajimos el personal especializado, biólogos, especialistas en la escena del crimen, gente que colecte los elementos de convicción de acuerdo a la cadena de custodia que tenemos que tener cuidado en su colección. Y, lógicamente, en unos minutos más ya terminaremos, nos falta un cuadrante, y llevaremos a nuestros laboratorios. Estamos consiguiendo un mejor equipo de cromatógrafo de gases para que se pueda determinar si en el ambiente existe algo. También se sacó muestras de tierra, de líquidos y todo, reitero, para poder determinar con claridad, pero técnico y científicamente, si existe algún tipo de contaminación. ¿Cuáles son los equipos específicos que se han trabajado para poder hacer este peridaje también? Bueno, tenemos nuestras biólogas expertas en el ITCUP, tenemos también gente experta en procesar la escena del hecho, y, lógicamente, persona que sabe colectar los elementos que pueden tener relación con el hecho que se ha suscitado, de manera que se mantenga en las mejores condiciones para, posteriormente, estudiar en laboratorio. ¿Cuánto estaríamos ya teniendo los resultados ya específicos de este caso? Lógicamente, la instrucción de nuestro comando general es de que sea lo más antes posible. Estoy hablando con los peritos. Lógicamente, tienen que tener un periodo de ebullición, tienen que tener un periodo de tiempo, todas las muestras, para ver cómo se van desarrollando a medida que pasan las horas, pero lo vamos a hacer a la veredad posible. Tampoco podemos presionar a los peritos porque todo tiene un plazo de tiempo. Y justamente en esta jornada ha sido el entierro del adolescente de 16 años quien perdió la vida, lamentablemente, por intoxicación en Mayasa. Hace unos minutos nada más ha concluido el entierro de Rosario, la niña que durante el Día de la Bandera consumió algo y terminó intoxicada, y el día de ayer, lamentablemente, perdió la vida. Estoy con don Abdul, el papá de la menor, don Abdul. Nuestras sinceras condolencias desde Feriés. Hoy se vivió el entierro. Sí, ya hemos enterrado el día, pues. Ya hemos enterrado el día, pero aquí en el Michi se metió el generador. ¿Cómo van las investigaciones en torno a esto? ¿Qué les dicen a ustedes como familiares? Bueno, no hay nada. Porque el fiscal no hace nada. El fiscal se le dice, lo busca, no quiere declarar, no quiere decir qué ha pasado. Aparte de la policía, tampoco nos ayuda. No hay apoyo, pues. La profesoría ha venido, es lo mismo. No ayuda a la policía con decir, con ellos, con perderse, nos miran, se callan, no hacen nada. ¿Ustedes piden que se esclarece el hecho? Claro, que sepa la verdad, que se aclarezca todo. Que sepa qué ha pasado, cuál es el problema que había en el colegio, de cómo las chicas se han desmayado. ¿Cómo se habla de que su niña falleció por epilepsia, tuvo epilepsia en el hospital? ¿Ella no tenía ninguna enfermedad? No, no tenía enfermedad, nada. Todos ellos han dicho que no tienen enfermedad, ella era sanita. Y eso no entendemos de qué ha fallecido.